Música Me puse a pensar que todos somos uno aquí y nuestra tierra es nuestro hogar ella está viva como yo que debo cuidar la tierra y mar y cuanto vive en comunidad todos aquí somos felices me puse a pensar que somos un solo país una bandera por igual con un destino en común hay que respetar todo animal y toda planta no contaminar no maltratar a nuestra tierra me puse a pensar que todos somos uno aquí y nuestra tierra es nuestro hogar ella está viva como yo que debo cuidar la tierra y mar y cuanto vive en comunidad todos aquí somos felices me puse a pensar que somos un solo país una bandera por igual con un destino en común hay que respetar todo animal y toda planta no contaminar no maltratar a nuestra tierra no hay que respetar todo animal sino a que conecte a nuestra tierra y para que nos comprension a nuestra tierra y para que nos pueda nos ayuden a vivir en situación